La verdad que estamos muy contentos de estar arrancando. Este es un pluvial que viene a darle una solución integral a la colonia de Alberto Escamilla y a todo su sector. Aquí precisamente donde estamos es la zona más baja de la colonia. Y eso originaba que cuando había grandes lluvias, obviamente había inundamientos importantes. Llegaba el agua hasta adentro de las casas de nuestras vecinas. Y era un problema que se venía persistiendo por muchos años. Hoy, con una inversión de cerca de 10 millones de pesos, podemos decir que vamos a resolver de forma definitiva esta obra. Es una obra que son más de mil metros lineales con dos grandes tubos en donde vamos a poder trasladar esta agua hasta un pluvial que tenemos al final de esta avenida. Y en el que vamos a resolver de forma definitiva el problema que teníamos de inundación. Junto con ello vamos a restaurar nuestra área verde municipal. Después de construir este pluvial, después de hacer las obras pertinentes, ahora vamos a hacer unas canchas arriba para que se aproveche. Y bajo esa circunstancia, bueno, queremos mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de nuestro sector de aquí, de la colonia de Vertezca. ¿Cuántos son los vecinos que habitan? Más de 30 mil familias se ven beneficiadas con esta obra. Y evidentemente, bueno, se ha trabajado mucho alrededor de esta colonia. Tenemos dos adecuaciones viales muy importantes, que es la avenida Teléfonos, que las tendremos que estar conectando. En dos meses, tres a más tardar con la avenida Constitución. Y una adecuación vial que se produce el norte, que está aquí a un par de cuadras. ¿Cuánto va a ser la inversión de esas dos? La inversión completa de la avenida Teléfonos no es solo este segmento. Porque la avenida Teléfonos la estamos conectando de Constitución hasta la carretera Laredo. Pasando como un gran eje vial a través de la carretera Miguel Alemán. Nos va a ayudar muchísimo a desahogar toda la población que va a nuestros parques industriales. Entonces, en Apodaca trabajan 60 mil personas que trabajan en Apodaca, pero que viven fuera de Apodaca. Entonces, estas 60 mil personas, en este momento, todas se trasladan por la carretera Miguel Alemán. Con este gran eje vial van a poder comunicarse de forma inmediata la gente de San Nicolás, de Escobedo, pero también la gente de Hualupe y de Monterrey y nuestro segmento, este sector desde la población de Apodaca, conectarse mucho más rápido. La obra completa de cerca de 70 millones de pesos toda la edición, porque es todo el concepto del eje vial y que es una avenida que en su tramo primaria es a cuatro carriles y su ámbito secundario, la segunda etapa, es ocho carriles.